Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Ya habéis empezado pues, desde que están hablando empezazos y nos vamos a estar en la mañana Y por ahí está Mauro, oiga Mauro y los cuatro haces desde Ocampo, Tamaulipas Y por ahí está Mauro y los cuatro haces desde Ocampo, Tamaulipas Ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió Levantaste mañana, ya que el amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu hogar Y darte los buenos días, aportar el mal en tu calor Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y colores, este día voy a adornar Con jazmines y colores, este día voy a adornar Y por ser el día de tu santo, que venimos a cantar Aquí se le aplaude fuerte, fuerte, fuerte A la guapísima quinceañera Les saludamos a todos ustedes, feliz de esta tarde Bonita tarde, feliz car, bien agradable Por acá con los amigos de Francisco y Marcos Y ya bailando la quinceañera, miren Y a bailar, a bailar, se ha dicho ¡Gracias! 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 Y así se baila en luna, está bonito Vamos a ir avanzando hermanos, tenemos con la música Para todos ustedes que andan por aquí en el centro de la pista Así nos da bastante gusto vernos a todos ustedes Vamos a ir avanzando con esto que dice, que dice, que suena Así con el bonito, cuéntale Javier Echale dulce Y doña Blanquita, ¿dónde anda? Estoy bailando la quiseñera Vámonos Y todos un saludo hasta la gente de Florida Eso, eso Música Mauricio, cuatro haces hoy Música San Benito, Texas, oiga, saludos Atalán, San Benito, de Florida, también Música San Benito, Texas, saludos Miren nomás, y así se baila Sacando polvadera, miren, andale pues Música Eso, Mauro y sus cuatro haces desde Ocampo, Tabolipas Familia de Monterrey, que se jovenir, oiga De Chalemundo De Florida, también por acá San Benito, Texas, oiga Pura familia Y todos bailando Música 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 Mauro y sus cuatro haces, oiga Música Zapateando, zapateando Música Acá andamos Acá andamos Música 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 Si tomas porque quiero, pues qué me voy a hacer Soy joven, soy soltero, y vos soy una mujer A fin que a mí me gusta, darle vuelo a la lata Que toquen los mariachis, arrívese mi chato Arrívese mi chato, y dígame que sí Yo olvido lo pasado, yo no me tiene a mí Vamos a bailar el mono, ¿no es? Se parece el mono de Alhambra, oiga No, esta no, porque hace un rolladero aquí después Me gusta la huella, también quiero a la abuela A ver si así me encuentro, albora que me quiera Si no quieres la abuela El pozo en la morena, al fin de todos modos Para mí cualquier mujer Soltera o divorciada, para mí lo que no da No más que sea solita, es toda la verdad No más que sea solita, es toda la verdad Soltera o divorciada, para mí lo que no da No más que sea solita, es toda la verdad No más que sea solita, es toda la verdad No más que sea solita, es toda la verdad Gracias, gracias, gracias a todos ustedes Dígame, señor Anda, le están solicitando renova a los temas de renova No más, claro que sí, con tanto gusto Por ahí lo vamos a anotar Para la mamá de la Quisimierra, doña Blanca A ver si, a ver si trae de esas Pero no, los chavos se salen El problema es que veo que los muchachos jóvenes se salen Porque todos son muchachos, todos los que andan ahí en el centro de la pista son muchachos ¿A dónde están cuando disto y ellas? Fue Se cayó, hijos Se cayó, se cayó, los hijos A ver si suena La especialidad de la casa Pura música buena Para tomar un videíto gordito ahorita Me parece que viene bajando ahí el cantadero y el... Esa dice bailanza Esa dice Pero voy a bailar un chavo Yo bailé Voy a bailar que tiene A ver si no me chame No me, en el cielo No me, en el cielo El bueno para los chotices, miren. Miren nomás. Que ole, que ole, que ole. Es el padrino del pastel, miren. Ahí está. Bueno para el baile, mi compadre. ¡Vámonos! ¿Quién es el chito? El que me dice que no lo sé bailar yo. ¿Qué dice? ¿Mi papá es el güey? ¿Mi papá es la pareja que está? ¿Mi papá? ¿En serio? ¿La chabela es la chabela? ¿Me quedó de aquí? ¿Vaya? ¿De mi papá? ¿La chabela es mi papá? Yo le voy a decir. ¡Jaja! ¡Gracias! Miren los padrinos, el pastel, se sabe bailar esta. Todos los tíos, todos se quedaron, todos saben bailar sus canciones. La música que no pasa de moda, oiga, la música del bajo y la cordión esta noche para todos ustedes. Pequeños ajustes técnicos por ahí, el bajo sexto y lo avanzamos con más. ¡Ah! 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 ¡Oh, mi parte! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 El Padrino, el Padrino, el Pastelero, el Bueno para el baile mi compadre Nooo Que ole, que ole miren Ando rendido por tu grato corazón En tu jardín me darás una rosita En tu jardín me darás una rosita Y que sea que nunca muerda la polista Que vivo la vida y estoy solita Ando rendido por tu grato corazón Y en tu jardín me darás una rosita Seguimos avanzando en el paseo con la música para todos ustedes En esta noche Sigan bailando, sigan disfrutando De lo mejor de la música con ella para todos ustedes Con lo mejor del bajo y el acordeón directamente En el perfil de Tamaulipas en esta noche De eso que dicen Suena para todos ustedes Si Que se ve en mi ¡Ciao le gusto! La varita luminosa, la varita luminosa Siempre tiene que estar el baile de tres, miren No puede faltar el baile de tres No puede faltar el baile de tres No puede faltar el baile de tres Aquí andan bailando tres, miren Que la niña se va a aburrir No hombre que se va a aburrir, miren Anda baile y baile la niña Eso ¡A todos! ¡A todos! ¡Puro Monterrey de Nenoa! ¡El saborcito norteño acá! ¡Puro Monterrey de Nenoa! Vamos bailando Y bailando Exempl Sand Lo Times hermana mire, andale, por favor orillas, y las bailadoras, bien grandotas. Y bailando la quinceñera mire, con la hermana y la sobrina, vámonos, todos los con la hermana y la sobrina, vámonos, todos los con la hermana, vámonos, todos los con la hermana y la sobrina, y las enviamos este tema, bien bonito, bien saborcito, en esta noche, saluditos para todos ustedes, que bonito, el aplauso fuerte para la quinceñera que anda a baile y baile, y eso se trata, bravo, 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 un saludo musical para todos ustedes, a cargo de los señores de los cuatro A's y del señor Mauro, que va directamente y de por allá, y de por aquí, es que el guerrero, le va a reconocer como la Laja, municipio de El Campo de Tamaulipas. Les seguimos saludando para todos ustedes, recordamos que por ahí está la página de los cuatro A's en Facebook, los cuatro A's, cuatro con número, los cuatro A's del señor Mauro Tobar, con todo gusto por ahí nos pueden contactar directamente, para que nos inviten a sus eventos sociales, bodas, cumpleaños, bautizos, empeños, divorcios, todos los que ustedes quieran festejar, si les da su favor, invitarnos seguramente, ahí estaríamos. Vamos avanzando con más temas, con más música, para que sigan bailando, sigan disfrutando en esta bonita noche, en los quince años, por acá, de Dulce, la guapísima quinceñera, aquí en Cielo, y al municipio de Tula, Tamaulipas. Avanzamos con esto, ¿qué dice? ¿Y qué suena? Volca pura música del rancho. Mauro, y sus cuatro A's, oiga, miren nomás, acá está la quinceñera. ¡Gracias! 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 Mauro, y sus cuatro A's, oiga, desde Ocampo, Tamaulipas. ¡A uno, de a bailar, pura música del rancho, sí señor! ¡A uno, miremos! ¡Vené, pues! ¡Vené, pues! La pastora América ¡No, venga! ¡Vené, pues! ¡Wow! ¡Vené! ¡Vené, pues! No, 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 no. Música Música Que no se caiga el bote Música Que no se caiga el bote Música 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 Que haile el hombro, porque si no hay nunca Música 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 ¡Vamos, Rogelio! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 Acá andamos, miren amor Aquí estamos, Mauro y sus cuatro aces Desde Ocampo, Tamaulipas, miren aquí está Pura música del rancho, pura música para bailar Pura música para disfrutar aquí en los 15 años de dulce y la cheta Miren la sobrina, buena para bailar la sobrina, miren la eh Eso Y saludos a su papá checo que está por allá Que está en Estados Unidos Miren la banda, baila y baila la sobrina 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 ¡Ey! 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 Se casó el huidlacochí ¡Ey! ¡Eso era, mamá! Esa era ¡Muchas gracias! 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 En mi danza, en mi danza, nos vamos a navegar, nos vamos a bajar, por la mesa que es quitar. En mi danza, en mi danza, nos vamos a navegar, que no vende el paseo, nos cambiamos de lugar. Pasa los carajos. Aunque quieran los que eres, aunque quieras, aunque quieras, aunque quieras, los que quieras, pero a mi me tienen rabia, porque te hijo dos mujeres, pero a mi me tienen rabia, porque te hijo dos mujeres. Pasa llena el mundo. Vamos a subir la campanita. Yo no te quiero, no te quiero. Yo no te quiero, no te quiero. Vamos a andar buscando una, sin representar uno. Vamos a andar buscando una, sin representar uno. Hoy no vas. No te quiero, no te quiero. La vida es mi casa, abandona ganando la guerra Si una se pone violosa, y la otra se pone potenta Si una se pone rabiosa, y la otra se pone contenta yo no puedo leer mi voz, hay propiedras que tú ya no sientes yo no puedo leer mi voz, hay propiedras que tú ya no sientes yo no puedo leer mi voz, es propiedras que tú ya no sientes Y tu vértebra de cuándo es como Valentine betona comSPANOS TENER CINCO DE TENER CUP sanding Música Se me presentaron dos Pero cuando me buscara uno Se me presentaron dos Música Un aplauso grande para todos ustedes Que bailaron estos temas Música 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 Correndo por los caminos de bravo y salverón Porque me mueren y la luna no voy a cortar Es toda la gente linda de una felicidad Pero si ya no me quiere, ¿y qué más voy a quedar? Que me hicieron tus pasos que el marido volvió Que las paredes su hija y guarda los perros Con la paredes su hija y guarda los perros Con la paredes su hija y guarda las banderas En la paredes su hija y guarda los perros Otra vez se va a pasar más de 100% Nos vamos a ver qué te dice ¡Arriba poquitos! Solo, 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 miren nomás Por San Benito, Texas, oigan Ya anda bien sudado mi compadre Pero anda baile y baile Vámonos todos a bailar Que las paredes su hija y guardan la ciudad Y la lluvia, que la lluvia, que la lluvia venga a ser ya lo vas que chulada compadito que bonito que bonito bueno bueno para el baile ahí va la madrina la madrina anillo esclava esclava a la madrina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.